Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hay momentos en que lo mejor es que una persona se contente con lo que ya tiene, no sea que vaya a perderlo todo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque vienen movimientos interesantes, o eso es lo que parece en el mercado, y a lo mejor, algunas veces, sobre todo cuando hay falta de claridad, falta de experiencia, o en un momento dado simplemente tienes una preocupación y no está el chocho para ruidos, como diría la abuela de mi mujer, bueno, pues quizás es mejor estar fuera del mercado. Es decir, lo que tengo, vale, cojo ese beneficio, me salgo y espero a ver qué pasa. No juzgues nada por el aspecto que tiene, sino por la evidencia que te presenta. No hay una mejor regla. Esto era algo que decía Charles Dickens. Las apariencias engañan, como decimos aquí. Y resulta que, bueno, hay una noticia importante, que ahora vamos a ver, y que puede ser que hay gente, hay demasiada gente, creo yo, pensando una cosa y puede ser todo lo contrario. Entonces, son momentos en los que el mercado puede pegar latigazos y la falta de decisión, la falta de experiencia, o que en un momento dado simplemente no estás atento, te hace ras. Y dice, bueno, ya se me ha comido el stop, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ostras, qué tontería, ¿no? Para qué vas a decir, jugarte un stop. Espera, y en función de lo que pase, así puedes actuar. Creo yo, ¿vale? Me parece que es un poquito más correcto. Además, tener en cuenta que siempre estamos mirando a ver qué hace este, a ver lo que hace el otro, mucha gente que te presenta grandes beneficios y tal, y siempre en los campos ajenos la cosecha parece más abundante. Y lo que importa es que la cosecha sea abundante o no, pero que sea en nuestro campo, en el nuestro. El de los demás, oye, felicidades, muy buenito machote, pero en el tuyo es en el que cuenta. Lo demás da igual, lo demás no importa. Por eso siempre digo, no importa lo que te digan los demás, no importa lo que alguien hablaba, no sé, de que si en el canal quería alguien ver realismo, pues que estuviera en este calar, si querían. Y es que, bueno, pues ayer sale el típico imbécil del mes a decir que sí, canal de perdedores en el cual solamente se dicen cosas negativas. No, no, aquí lo que somos es realistas, ¿vale? Y lo que yo intento es que la gente no pierda dinero. Luego ya el que lo gane, pues oye, felicidades, ¿vale? Pero por lo menos que no pierdas dinero. Y si me tildo de algo, precisamente es de ser bastante positivo dentro del mercado que tenemos. Intentar que se le saque beneficio a las cosas. Si eso piensan que es negativo, oye, o que es de ser perdedor, eso normalmente lo suele decir alguien, primero, que no tiene experiencia, segundo, que está rabioso porque pierde dinero. Entonces, cuando pierdes dinero necesitas desahogarlo con los demás. Ya sabéis, ¿no? Piensa ladrón que son todos de su condición. Así que, bueno, eso es en lo que estamos. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el fin de semana y vamos a ver ese anuncio que parece que vamos a la caza del octubre rojo. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, 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 cuidado. Reunión a puerta cerrada. Reunión a puerta cerrada de la FED. Si os vais a los calendarios, ¿vale? Veréis que es una reunión de las que no están, de las que son reuniones extraordinarias a puerta cerrada, en las cuales, pues, ¿de qué se va a hablar? Ahora lo vamos a ver. Os invito a ir a la página de la FED. De hecho, os voy a dejar por aquí debajo los links, el del calendario y el de estas reuniones extraordinarias, que no están calendarizadas, ¿vale? Y, bueno, pues, en el board meetings de la FED, pues, van anunciándolas cuando se generan. ¿Cuándo se ha anunciado esta reunión? Pues, esta reunión se ha anunciado el 29 de septiembre. ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado el 29 de septiembre? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un poco, hay de todo, ¿no? Dice, reunión de la Junta, puerta cerrada, 3 de octubre, reunión en Shang-Shang. Ahí se ha anticipado una reunión bajo procedimientos acelerados. Se previo una reunión privada, privada, a puerta cerrada, de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, a las 11.30 am del lunes 3 de octubre del 22. Se lleva a cabo según los procedimientos acelerados, como se establece en la sección 261 B de las reglas de la Junta con respecto a la observación pública de las reuniones. Hay que publicarlas para que la gente sepa qué se van a hacer. Claro, te lo hice en tres días antes. Y así a última hora, así, a escondidas un poco, para que la gente no diga ¡guau! Y en el mercado se vaya al carajo y esas cosas, aunque a lo mejor a última hora se fue al carajo por esto. En las calles 20 y C, en Washington DC, o vídeo y audio conferencia, para los siguientes asuntos oficiales de la Junta que están programados tentativamente para ser considerados en esta reunión. Es decir, ha surgido algo que es una revisión y determinación por la Junta de Gobernadoras del anticipo de las tasas de descuento de los porcentajes de intereses a ser cobradas por los bancos de la Reserva Federal. Un anuncio final de los asuntos considerados bajo los procedimientos acelerados estará disponible en las oficinas de asuntos públicos de la libertad de información de la Junta, en el sitio web de la Junta. Después de la reunión, nos darán un informe. No sabemos si va a haber después alguna declaración, pero por lo menos informes suele haber. Declaraciones ya veremos y cuándo presentan ese informe. Así que bueno, os dejaré por aquí debajo el link para que lo tengáis en consideración y veáis si es de vuestro interés y si creéis que estas cosas pasan por algo o no pasan por nada. Hay mucha gente que piensa que realmente es como lo que ha pasado con el tema del Banco de Inglaterra, que está empezando a imprimir ahí algunos, que Europa también está un poquito. Yo personalmente no creo que estos señores vayan a cambiar de consideración ni que vayan a hacer nada. Quizás el tema del huracán podrían utilizarlo para este rollo. Quizás si hay un endurecimiento potente, eso sumado a las acusaciones que hay de que si esto lo ha hecho Estados Unidos con lo del Nord Stream, que si lo ha hecho Rusia, que si lo ha hecho tal y pascual. Hay cosas que me mosquean mucho. El anuncio de que la semana pasada todos los ciudadanos estadounidenses saliesen de Rusia, ha dicho la embajada en Moscú y que se pira a tu hijo de vecino de allí. Todos los grandes bancos en contra de sus propios beneficios, diciéndoles a sus clientes que saquen el dinero a liquidez. No sé, todo me suena o vende porque yo quiero comprar barato y quiero comprar lo que tú estás vendiendo ahora. O eso lo vamos a ver el lunes. Muy sencillo, ¿no? Si lo vemos el lunes, no penséis que es que va a subir el lunes de repente y ya está, ya se acabó. Si deciden imprimir dinero, por eso digo que esperad, vamos a ver qué pasa. Y bueno, es importante tener estos anuncios. Vamos a ver qué narices pasa y en función de lo que pase, así actuaremos. Que a lo mejor si es positivo nos perderemos el inicio ya, pero es que será mucho más positivo posteriormente. Que si es negativo nos perderemos el inicio, bueno, pues luego se irá un poquito para abajo. Pero si estás fuera, el movimiento por lo menos falso que haya, puedes evitarlo. Y luego en función de la verdad, de lo que realmente haya significado la reunión, hacer lo que el mercado considere. Porque un impulso, sea positivo o sea negativo, no dura un día, ni dura unas horas. Dura bastante más tiempo. Normalmente puede que octubre tengamos los primeros 15 días más o menos decentes. Vamos a ver, vamos a ver en función de cómo vaya. O sea, el IPC de momento, bueno, pues ahí está, esa inflación está ahí un poquito chunguilla, pero nunca se sabe, nunca se sabe lo que tiene esta gente en la cabeza. O sea, hay tantas cosas ahora mismo sobre la mesa que es muy complicado. Personalmente pienso que van a seguir con sus 0,75, que a pesar que el anuncio que van a hacer, creo yo, es que a pesar de lo que estén haciendo los demás, ellos tienen que seguir en ese camino. Porque la batalla, vuelvo a insistir, no es ni contra unos ni contra otros, es única y exclusivamente contra China. Esto es una batalla económica en la cual se han metido campos intermedios, distractores y otras historias para poder influir en el resto de monedas y que el dólar coja un punch, un colchón importante frente a lo que pueda pasar más adelante. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tienen ahí y, bueno, yo os lo digo, si os sirve, bueno, pues ponerme un comentario a ver lo que opináis vosotros, qué creéis que pueden hacer en esta reunión, qué creéis que van a decir o de lo que, bueno, de lo que van a hablar ya está claro, ¿no? Que son los tipos de interés, las tasas de interés de los que deben de cobrar los bancos de la Reserva Federal, pero, ¿qué pensáis que van a hacer? ¿Las van a endurecer? ¿Las van a mantener? ¿Van a bajar? ¿Las van...? Ya me contáis. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues con Bitcoin ayer tuvimos un día negativo, ¿vale? Bastante. Hoy tenemos un día, bueno, pues ahí tampoco se ha movido en un rango muy amplio, es menos 0,61%, tampoco es sábado, el volumen, veis, como ha bajado una barbaridad, entonces, bueno, a la espera de, yo creo que de esas cosas, de lo que pase el lunes y lo que pase el domingo, en principio, pues operaciones muy chiquititas, se pueden hacer ahora mismo, es decir, que baja un poquito, porque lo mismo, de momento tenemos un gap positivo, es decir, ¿cómo cerraron los futuros del CME? Pues bueno, según la opinión diaria, dicen 19.425, si nos ponemos en 4 horas, 19.425 también, con lo cual, bueno, 19.425 podemos darlo por bueno. Estamos como a unos, bueno, unos 120 dólares, ¿vale? De esa apertura, es decir, que tenemos, por eso digo que tenemos un gap positivo, que lo tenemos un poquito más arriba, lo tenemos como aquí, entonces, bueno, pues una entradita aquí, y luego sale ahí, lo vendes, tal, sacas poquito dinero, pero bueno, se puede hacer algo. Más allá de eso, poca leche, esperar a que pasa el lunes, con qué ánimo abren los mercados el lunes, qué noticias puede haber alrededor de todo esto, no solo de esto, sino de todo lo que tenemos, porque madre del amor hermoso, la cantidad, yo creo que hacía muchísimo tiempo, que no había tantas movidas en el mercado, con los políticos, en contra de los bancos centrales, el banco central está haciendo una cosa, los políticos está haciendo lo contrario, de tal forma que al final se va el carajo la economía, luego tienen que salir otra vez a salvarla, lo que está claro es que es inclusive, claro, evidentemente, dicen, no, es que el Banco de Inglaterra ha salido a salvar la economía, tal, no, 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 el Banco de Inglaterra no ha salido a salvar la economía inglesa, ha salido a salvar las pensiones. Porque tener en cuenta que las pensiones son privadas en un 85% en Inglaterra, entonces, si esas pensiones se van al carajo, imaginaos la que se lía, imaginaos la que se podría liar, que se pierden, se pierden, o sea, por el arte de vivir, no es que se pierden, es que alguien se las lleva, evidentemente, la que se puede liar es tremendamente gorda. Pero es que lo que no sé es qué cojones hacen las pensiones metiendo ese dinero para invertir de esa manera. Yo, de verdad, que muchas veces criticamos los sistemas públicos de pensiones, que si son tal, que si son cual, pero es que los privados, es que los privados te la marinera. Por eso yo pienso que te tienen que dejar elegir, es decir, tú tienes ser tu propio ahorrador, y oye, si no quieres depender del Estado, toda tu puta vida fuera del sistema estatal ahorras tú, y luego te buscas tú la vida. Digo, ¿eh? Se me ocurre. Porque es que la privada es chunga, la estatal es tan chunga como la privada o peor, y pues te queda la tuya propia, tu colchón. Pero luego dicen, no, es que tienes que tener el dinero en el banco. Y si el banco quiere, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Me lo vas a dar tú? No, es que yo te puedo dar un respaldo hasta tanto. Ay, amigo. En fin, esto es bastante complicado, el tema de las pensiones, y más en un país como el nuestro. Bueno, yo creo que en todos los países, y en cada casa cuecen a base. De todas formas, bueno, Bitcoin, cuatro horas, pues tenemos una zona en la que, bueno, estamos aquí intentando aguantar, ¿vale? Horizontal. Si nos vamos al mercado de diario, ¿vale? En principio, toda esta zona, vamos a ver, toda esta zona para mí, toda esta zona que estamos horizontalizando, creo que podemos mantenerlos horizontales bastante tiempo. ¿Por qué? Porque si al final el mercado se tiene que caer más, posiblemente podría haber caído ya. Lo que creo que está esperando noticias mejores o peores para decir si subo o si bajo. Eso es lo que yo creo, humildemente. Pero además, hay algo muy claro. Antes de una gran caída importante de este tipo, ¿veis? Estos fueron dos semanas, ¿eh? O sea, una y dos, Catapro. Luego ya que una, Paraguilla, y la tercera, Plaf. Entonces, en cuestión de cuatro semanas, el ostión fue, hum... Taca, 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 vamos a verlo, ahí. Vale, de un 50%. Aquí fueron tres semanas, ¿vale? Que el ostión fue de un, hasta el mínimo, de un 61%. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué digo horizontal? Pues porque aquí, veis que después de toda la caída, tontería, tal, estuvimos toda esta zona horizontal aburriendo. O sea, de verdad que no os podéis llegar a imaginar lo que fue, lo que fueron, sobre todo, sobre todo, estas tres semanas, ¿vale? Las anteriores, bueno, había un poquito de movimiento, esta hubo un intento, ¿vale? Que evidentemente nos dijo, ¡ey! Pero estas tres semanas fueron tremendamente aburridas. Imaginaros que esta fue un 1,52 entre apertura y cierre, esta fue un 0,06 entre apertura y cierre, y esta fue un 0,56 entre apertura y cierre. Que las mechas entre máximo y mínimo fueron un poquito más, ya, pero tampoco, o sea, fue asquerosito. Entonces, muchas veces, yo, por eso os digo muchas veces, cuando Bitcoin se aburre, ¿qué hace? Baja a buscar dinerito. En las semanas, la semana pasada ya cerramos por debajo de la línea de estas semanas con la que no deberíamos de cerrar nunca, y lo hicimos. Esta semana tenemos un martillo invertido. Vamos a ver cómo termina la semana, porque no lo sabemos. Puede ser que termine más arriba, abrazando a la semana anterior y sea un poco positiva. Vamos a ver qué pasa con la FED, qué análisis hace el lunes. Vamos a tener que ser el lunes, es decir, no nos van a dejar respirar hasta el día 12 o 13, que tenemos ahí unos datos importantes de inflación, pero, ostras, si nos dejasen respirar un poquito, un par de semanas, pues no estaría mal. Y intentar, de alguna forma, este canal romperlo por la parte superior, o por lo menos ir a la parte de arriba, para luego volver a caer. Claro que en semanal no se ve muy bien, pero en diario, joder, pues tenemos ahí ese objetivo que tengo ya aquí marcado, a ver si algún día se cumple. Estaría bastante bien. Bueno, esa es la realidad de las cosas. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Bueno, entonces yo prefiero que conozcáis la realidad y en función de eso voy a decidir. Al final, después de un periodo largo de tiempo, se lo hablaba también con algunos seguidores del canal, ya sabéis que, bueno, pues yo soy más partidario de un hold a holdear por ciclo. Cuando llega el final del ciclo, bueno, poco de agotamiento, vendes y ya está. Y abajo vuelves a comprar, etcétera, etcétera. Porque si no, el holdeo bajo cualquier circunstancia, no me hace falta, no tal, eso te quema. Eso te quema una barbaridad. Te digan lo que te digan, te cuenten lo que te cuenten. ¿Vale? Te cuenten lo no. Yo es que, a ver, yo tengo dos cojones y os digo que, aunque Bitcoin se vaya a cero, yo, mi mínimo es cero. Pues el mío no. Ya lo siento. Ya os digo yo que no. ¿Vale? Evidentemente, si bajas muy cercano a cero, compraría bastante. ¿Por qué? Porque creo realmente en el valor. No en el precio. Creo en el valor que tiene Bitcoin. Como creo que tiene mucho más valor del precio que refleja el mercado, entonces sí. Pero como cualquier otro activo. Como cualquier otro activo. Punto. Entonces, bueno, estamos en una zona en la que hemos intentado salir aquí y no pudimos, ¿vale? Pasando esta zona de resistencia de la zona de 21.500, no pudimos ir más arriba de la zona de 22, de la zona de 24. Esta otra zona que hicimos en máximo, en la zona de 22.500, bueno, tampoco pudimos, nos hemos venido abajo y volvemos a coger, igual que hicimos aquí, volvemos a intentar coger dinerito dentro de esta zona. ¿Que creo que puede haber otra intentona? Por supuesto que sí. ¿Que a lo mejor tenemos que bajar a coger dinerito más abajo? También puede ser. Efectivamente. Ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer el mercado. Eso no lo sabemos y dependemos de lo que hacen terceros, no de lo que nosotros pensamos, creemos y creemos. Con lo cual, oye, vamos a escuchar qué tienen que decir esos terceros y con las orejas abiertas y la mente abierta, pues a partir de ahí tomar decisiones, pues bueno, pues un poco más trascendentales de lo que parece que podemos hacer. En fin, gráfico de una hora, estamos en el 50% del canal, que es esta línea que tenemos por aquí y bueno, pues ahí intentando de alguna forma mantenernos cerca. Por otra parte, Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo, sufriendo exactamente igual esta línea roja de los 1290, que es una zona de soporte bastante importante. ¿Veis? Aquí como fue resistencia, 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 pues ahora vino a probarlo una vez. Volveremos a intentar probarlo. Si nos vamos a la parte de abajo del T canal, bueno, pues podremos a lo mejor buscar una parte superior. Posteriormente, el Total Market, pues cayendo exactamente igual que hace Bitcoin y la dominancia de Bitcoin, pues manteniéndose de momento horizontal, sin hacer demasiado ruido porque es sábado, sabadete y a lo mejor es día de alguna Alcoin. El oro, pues lateral exactamente igual que suele hacer cada fin de semana. Las acciones apenas se han movido, las tokenizadas y vamos a ver qué pasa con las ganadoras perdedoras en las Alcoin. Tenemos en las perdedoras NS, Don, PD, TV, K, Noia, HNT y Naka. como principales y luego a partir de ahí ya, bueno, tenemos un Planet por aquí pero ya a partir de ahí ya estamos por de abajo del 5%, Cake, bueno, cuatro y pico, pues bueno, eso hace un poquito de pupa, los PreSearch, dinero gratis. Por cierto, hay gente que con algún problemilla con PreSearch, tengo que hacer, sé que hay que hacerle algo para que refuncione cuando no te da nada. Si alguien de la comunidad me lo puede poner, por favor, en comentarios, os lo agradecería. Si no, lo voy a preguntar en el Discord. Por otra parte, en la parte de los ganadores que tenemos los Liberty Crates o más dinerito gratis, ¿vale? RSR, Velas, Neblio, CRTS, Cartesi, no, este es Kratos, Cartesi, es muy parecido, pero no es. Stellar, 5,44, bueno, no está mal, Stellar ahí dando, haciendo un poquito ahí de punch, 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 eso es bueno. Firo, Spell, no sé si ya tiene alguna noticia positiva para que un salado suba un 5,44, pero siendo Stellar más. Bit2Me también, los huevitos también están por ahí, IOTA, un 2,96, muy bien, IOTA, alguien el otro día hablaba, ¿qué hago con IOTA? Yo creo que IOTA es un hold, como una casa, no hay más para mí. Walton Chain también está bastante bien, hay un 2 y pico, bueno, pues ahí haciendo alguna cosilla algunas altcoins. Las altcoins contra el Bitcoin, bueno, pues tampoco gran cosa y aquí tengo a Cardano, lo tengo en observación porque en el momento que pierda esta zona de mínimos en esto de los 0,43, podríamos posiblemente, ¿vale? Véis toda esta zona, bajar a una zona interesante de compra. Ya lo veremos, vamos a ver, depende de lo que haga esta semana el resto de mercados, ¿vale? Vamos a vernos en diario porque así vemos más claramente un poco la zona que quisiera yo buscar, que es la zona aquí, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí en los 0,39 y esta que tenemos apoyo aquí también en 0,32. ¿Vale? Entonces, en torno a 0,35 de media creo que puede ser una compra bastante buena, aunque luego si cayese más haría otra compra, evidentemente, a la 0,20 y tantos o 0,30, por supuesto, o sea, lo tengo claro, clarísimo. ¿Por qué? Porque aunque yo compré 0,43, hablando de hold, ¿vale? de guardarlo en un cierto plazo, no en un largo plazo, si yo compro a 0,43 y mañana estoy en un pavete, ¿vale? Y yo creo que a nadie le cabe la duda de que Cardano llegará a un dólar otra vez, estamos hablando de ganar más de un 100%, con lo cual, pues ganar más de un 100% en un momento dado puede estar bastante bien ganar un 100%, pero bueno, eso hay gente que yo sé que para ellos es poco, pero me parece a mí que para mí es suficiente, yo sé que hay gente que le gusta ganar más, yo no sé. Bien, en cuanto a esto, importante, ¿qué hará el SP500 cuando abra? Después de esto, realmente esto va a ser un doble suelo, va a ser una claudicación hacia la zona de los 3.400 y luego va a rebotar, no lo sé, yo no lo tengo tan claro con mucha gente que dice que va a irse otra vez arriba, si se va a una parte superior que se va a ir más arriba, yo no creo que pase los 3.900, creo que sería esta zona, es decir, sería más o menos venir a hacer algo así, pim, y desde aquí, pam, es lo que yo creo, ¿vale? Yo ya no sé lo que nadie cesará y en función de esto, así hará el resto de mercado, incluido Bitcoin. ¿Vale? Cualquier noticia nos va a afectar muchísimo, estaros muy, muy atentos a lo que se pueda comunicar, os agradecería que lo comunicarais en el canal de Discord, el que no esté, está invitado y está por aquí debajo y pues estemos todos muy alerta, ¿vale? Así que nos cuento más, el sábado sabadete, pasarlo bien y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez para las oportunidades que surjan y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.